Sobre la residencia de mayores de San José Artesano se ha pronunciado el Partido Popular, cuyo grupo parlamentario ha contestado a la parlamentaria socialista Rocío Raval sobre su intervención en la última Comisión de Inclusión Social. En este sentido, los populares aseguran haber informado a Raval en reiteradas ocasiones sobre los motivos de la paralización de las obras ocasionada por las muchas deficiencias del proyecto de ejecución. La consejera del Ramo, López López, ha asegurado que se ha resuelto el contrato con la empresa, con los plazos y que no se ha perdido el dinero. Una situación que, según ha indicado, es conocida por la plantilla de la residencia por medio de reuniones con responsables de la Junta en la provincia. Por último, el PP ha insistido en que la Junta de Andalucía está trabajando paso a paso, haciéndolo mejor para Algeciras y para sus vecinos.